Las mujeres no hablan con su marido y les dicen, ¿sabes qué, mi amor? Esta noche yo quisiera tener relaciones sexuales contigo. No se atreven. Inclusive, ellas saben, ellas saben, ellas saben que si lo dicen, el marido se pone bravo porque ¿qué estás haciendo tú, mi amiga? ¿Por dónde estás tú que me estás hablando de esa forma cuando tú nunca lo has hecho? Lo cual es, por supuesto, una estupidez del hombre. Pues mira lo que le voy a decir. Si hay una, dos o tres mujeres conectadas en este momento que tú sientes que tú no puedes tomar la iniciativa porque tu esposo te va a criticar o porque tu hombre va a pensar que tú eres tu moch, o sea, que eres muy lanzada. No, a los hombres les fascina cuando una mujer es lanzada, cuando una mujer lo busca. Si no es machista, si no es educado. Ahora le voy a preguntar a los hombres, entonces. Si el tipo es educado, lo ve bien. El número de masturbaciones, por ejemplo, aumenta con el nivel educacional y con el nivel económico. Y mientras más bajo es el nivel económico y el nivel educacional, la masturbación es menor, tanto en ellos como en ellas. A ese nivel, las mujeres saben que no deben comportarse en forma apasionada, en forma erótica, porque los hombres no lo toleran. Pues entonces yo le voy a decir una cosa a las mujeres. Si tú estás con un hombre que no tolera que tú seas una mujer apasionada, que tú seas una mujer que disfrutes del sexo, que tú seas una mujer que te encante lucir y sentirte bien en tu propia piel, te voy a decir una cosa. Estás con el hombre equivocado. Porque el sexo es la parte más importante de una relación amorosa. Un momentito, doctor Vale. A mí que la gente no me venga a decir, es que mires mitad sexo y la otra mitad es que se lleven bien. No, señor. Si en su pareja no hay sexo, no hay nada. Y si él no es quien para dejarte ser tú misma, estás con el hombre equivocado. Yo quiero invitarlos a que no se pierdan el próximo programa.